El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor paso a paso para hacernos la vida mejor paso a paso. Aquí estamos, felices de compartir nuevamente con ustedes saludos a todas las personas que están ahí, frente a la pantalla del televisor, del celular, del computador, de la tarde, donde nos vean, como nos vean. Bienvenidos a este paso a paso, a nuestro propósito de todos los días de tejer hogares, de construir mejores familias y crecer como, no solo como padres, como personas en general. Moni, ¿cómo vamos? Hola a todos, haciendo como referencia al que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen. No importa donde nos vean, pero que nos vean. Muchas gracias por estar conectados en alguno de sus medios que anunció Leo, porque aquí nuestro gran objetivo es acompañarnos, porque cuando uno se siente como acompañado en este camino, el de la paternidad, la maternidad y la crianza, pues la cosa se hace como más llevadera. Y acompañarnos, deja de lado toda crítica, toda manera posible de juzgar lo que hacen unos, lo que hacen los otros, porque nadie vive al interior de esa familia para decidir qué hacer ni cómo hacerlo. Hay muchas maneras diferentes de hacerlo y no hay una única correcta. Y nuestra misión como padres es informarnos e intentar. Esto tal vez funciona literalmente bajo el ensayo y error. Esto funciona en esta casa, esto no, esto tal vez es para otra familia, con otras convicciones, con otras costumbres. Pero en términos generales, todos vivimos cosas muy parecidas con el tema de la crianza de los hijos. Hoy sí que nos vamos a identificar, porque a todos nos ha pasado, puede que no lo solucionemos justamente en este tema de la misma manera, pero todos hemos sido padres reactivos, hemos reaccionado de manera incorrecta frente a los casos de convivencia, porque ni siquiera son de desobediencia, simplemente son niños y están atravesando por sus etapas del desarrollo. Y nosotros ya un poquito más desarrollados, digamos que caemos en la trampa. Así es, y a veces aún con información, con el deseo de ser mejores padres, de aplicar la disciplina positiva, de tantas cosas que hemos hablado en este programa, todavía aparecen por ahí a veces ante determinadas situaciones la amenaza, el castigo, el grito, la pela, todavía sale ahí. Y qué hacemos, y después de hacerlo todavía nos preguntamos, oye, ¿por qué? Si yo no quiero eso, si no me gusta, quienes logran preguntárselo, otros no lo hacen. Hay familias donde uno, un padre trata de hacerlo, el otro no, o uno de las personas que cuidan a los niños intentan hacerlo y no. ¿Qué es un padre reactivo? ¿Qué es un padre efectivo? Ese es nuestro tema de hoy y seguramente tendremos mucho que aprender, que revisar en nuestros comportamientos como padres y sobre todo intentar mejorar, porque todos los días tenemos una nueva oportunidad de hacerlo. ¿A Leo le ha pasado? ¿Se hace usted padre reactivo? Sí, yo creo que todo. Ah, no, es que no, yo quería saber, porque si a Leo le ha pasado, le ha pasado a todos. No, absolutamente, no, no, no. Es un buen medidor. Sí, 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 es que todos los días nos sorprenden situaciones que lo llevan a reaccionar. Al límite, sí. Sobre todo que hay veces donde uno mismo, sin saberlo, o tal vez siendo consciente de ello, se va dejando llenar la taza, pero uno no sabe cuándo va a explotar. Uno sabe que se le está llenando, pero no sabe cuándo va a explotar. Y ahí es donde lleve. Bueno, Leo decía ahora algo bien importante y es que pese a que nos llenamos de información y ahora afortunadamente hay mucho de dónde atraparla y de dónde cogerla, como sin límites y sin restricción, este espacio, por lo menos a nosotros dos, Leo, y me imagino que eso se traduce en ustedes los televidentes, sí nos ha hecho pensar. Antes ni siquiera pensábamos si estaba bien hecho o estaba mal hecho, simplemente lo hacíamos porque esa era nuestra manera de hacerlo. Pero ya si uno cometa el error, uno dice, la embarré. Sí, así no era, debía haber sido de otra manera y eso ya es un gran adelanto y por eso digo, si les está pasando eso, bien. Si uno se acuerda, en algún lado lo oí, en paso a paso el experto lo habló, nos dio argumentos y razones muy ciertos y muy valederos. Y lo pensamos, lo corregimos y pedimos perdón, vamos por buen camino. Ya hemos dejado de ser tan impulsivos y tan seguros de nosotros mismos, porque antes éramos como que teníamos la única verdad y que nos van a venir a hablar, pero ya uno es un poco más consciente y de eso se trata. De todas maneras, ser padres es una verdadera locura, buena, mala, es una locura. La locura de ser padres, pues sí, muchos cuando somos papás pensamos que en lo que seremos, pero lo que hemos de pensar realmente es en lo que seremos después de ser padres, creo yo. Y para eso estamos acá, para transformarnos, para aprender y hoy el tema es ser padres activos, padres reactivos o padres efectivos. Y ya está con nosotros la vida real en Paso a Paso. Mónica Montenegro nos acompaña hoy. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Mónica, bienvenida. Mamá de Antonio y de Nicolás, Antonio de 10 y Nicolás de 7. De 7, así es. Mamá reactiva o efectivo? Uy, fui muy, 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 muy reactiva y estoy en mi proceso de ser efectiva. Camino hacia la efectividad. Camino hacia la efectividad, así es. Ok, ¿cómo ha sido la historia basándonos en esto de ser padres reactivos y efectivos? Ya nos contaste un antes y un después, que es quizá por lo que todos estamos atravesando, decía yo ahora, accediendo a esta información, afortunadamente. Reconocer que somos reactivos, ese es un gran paso, pero ¿cómo fue tu historia? ¿Cómo lo reconociste? ¿Cómo te diste cuenta? Al comienzo pensaste que esa era la manera de actuar, de ser y punto. Empezaste a encontrar herramientas. ¿Cómo llegan estos niños a desafiar tu reactividad? En fin. Ok. Pues bueno, desde muy pequeños, mis hijos Antonio y Nicolás, bueno, obviamente primero Antonio, empecé a ver en él comportamientos que hoy decimos son niños de, niños hiperactivos. Entonces. ¿Siempre soñaste con ser mamá? Siempre soñé con ser mamá. Siempre soñé con ser mamá, desde los 16 años, pero pues quería precisamente traerlos pues a un mundo donde tuviera sus papás, donde tuvieran pues las comodidades, pues el tema de educación también pues es costoso. Entonces, tener una estabilidad económica. Y inicialmente yo quería ser mamá por un año, el primer año de su vida. Llevo 11 años como mamá de casa. Y es una bendición, es una bendición muy grande poder estar con ellos, vivir con ellos. Y como les estaba comentando, desde que nació mi hijo Antonio, él siempre fue un niño muy hiperactivo, muy inquieto. Entonces, pues era yo de las que me preocupaba, sobre todo a los dos años, que se trepara por todos lados. Porque yo, pero por Dios, ¿qué puedo hacer con él? En esta etapa más o menos entramos al colegio. Y en el colegio pues empezaron a hablarme cuando él tenía tres años. Mamá, yo creo que es mejor que vaya y revise a su hijo, neuropsicología, mire que tiene esos comportamientos. Pues bueno, yo estaba embarazada en ese momento de Nicolás. Entonces, pues digamos como que él les dije, bueno, paciencia, ustedes como pedagogos ayudenme, no sé qué, mientras tanto. Con Nicolás cuando nació, entonces yo empecé a dejarlo a Nicolás con una niñera porque tenía que salir con mi hijo a las terapias, bueno, al análisis neuropsicológico. Nos dijeron que efectivamente era un niño que venía con temas como déficit de atención de hiperactividad. Entonces, empezamos con un proceso neuropsicológico, terapias de integración sensorial, pero igual yo veía en él que seguía lo mismo, ¿cierto? Que estaba para arriba, para abajo, sí, no hace caso, no hace caso. Entonces, pero ya te he dicho, pero Antonio, pero no sé qué, las peleas también pues con el papá. Porque efectivamente yo era la que estaba en la casa, yo soy la responsable del proceso de ellos. Entonces yo, no, tú también, tú también eres el papá. Bueno, digamos que ahí entra un conflicto familiar. O sea, eso termina afectando todo. Entra un conflicto familiar a pesar, pues obviamente mi esposo siempre estaba ahí, siempre darnos todo, siempre pues muy pendiente también de qué hay que hacer. Pero obviamente como papás, ¿cómo es la palabra? Papás... ¿Proveedores? No, de cero conocimiento, papás... Primerizos, ñoños, novatos. Novatos, exacto. Entonces, pues uno simplemente hace lo que a uno le enseñaron, ¿cierto? Entonces es gritos, regaños y de vez en cuando, pues la palmadita por alguna mala palabra. Y esos gritos y regaños terminan en últimas no solo siendo para los hijos, también para el esposo. No, exacto, el conflicto también va a ser de pareja, total. Entonces, bueno, nosotros estamos viviendo pues en una zona, por la situación laboral de mi esposo, nos fuimos a vivir a Bogotá. Y allá en Bogotá entramos a un colegio con pedagogía psicológica. Es un colegio que inicialmente cuando yo llegué les dije, bueno, miren, sí, mi hijo es la maravilla, lo amo con todo el corazón. Pero él tiene esto, 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 esto. Entonces me dijeron, tranquila mamá, tranquila. Aquí nosotros vamos a mirarlo, vamos a hacer el diagnóstico inicial. Allá, nunca me dijeron, su hijo tiene que ir a un psicólogo, ni a hacer terapias, ni nada. ¿Qué pasó? Me dijeron, venga mamá, usted para acá. Usted va a empezar a hacer unas terapias con nosotros. Entonces, aprendí de ellos que definitivamente hay otras maneras de educar. Porque empezamos, fue un proceso donde Crianza Inspiradora y Feliz se llama el programa. Entonces, empezamos con ellos y nos reuníamos con ellos como papás. Y teníamos una conexión, una comunicación entre profesores, psicólogos y nosotros, muy, sí, muy cercana. Donde cualquier cosa me decían, mamá, pilas, que allá Antonio va con, hoy no tuvo un buen día, entonces pilas. Fue a hacer que re bien, que explote. Ah, va con el geniecito alborota. Exacto. ¿Qué edad tenía Antonio ahí, Mónica? Tenía seis años. Nosotros duramos allá en ese colegio dos años. Y también, pues, por cuestiones nos vinimos a vivir a Medellín. Pero ahí en ese momento, que también es una edad de transición de niño, de niño o bebé a niño grande, de los seis a los ocho años, pues, tienen ahí una transición. Nos decían, miren, va de esta forma. Entonces, yo ya sabía que en casa tenía que recibirlo con una protección, entre comillas, digámoslo así, de amor. Sí, pues, no protección, sino, yo ya sabía que él de pronto iba a llegar a gritar, a pegar, no sé qué antilló. Respirar profundo. Y era así, efectivamente se cumplía. A veces llegaba, exacto, que no quiero esto. O sea, no me decía, bueno, amor, ¿cómo te fue en el colegio, mi vida, no sé qué? Ay, mami. Entonces, no, bien. Y le servía algo, por ejemplo, en la merienda. Ay, pero esto no, no lo quiero, tal. Entonces, claro, era la reacción de él. ¿Cómo, mamá, si yo no hubiera tenido esa información, qué hubiera hecho yo? Ay, pero ¿por qué? ¿Grosero? ¿Por qué me hablas así? Ay, no me levantaba. Ahí clave la anticipación. Exacto. Por ejemplo, ya ellos me decían, bueno, pilas, ¿por qué va a venir esto? Ok. Este proceso duró, ya que nosotros supiéramos y eso, ya no necesitamos, pues, como más acompañamiento consecutivo o frecuente del colegio. Nunca lo medicaron, nada, no llegaron hasta allá. Nunca. Y eso era algo que yo, la verdad, siempre había pensado de, pues, cuando tú opinas o tienes información de otras personas. Mi concepto era, si yo algún día tengo un hijo así, no, de alguna forma sé que con mucho amor, pues, podemos hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos los recursos los papás. Entonces, cuando, es cuando tú te sientes impotente ante la vida porque no los tienes. Ok. Llegamos nuevamente, ah, bueno, entonces, llegamos a Medellín, pues, tuvimos que salir de este colegio. Yo ya venía, pues, con mi tema de lo que el colegio me hacía, pero claro, el colegio era el que me ayudaba muchísimo también en su ambiente. 70% del día los niños pasan en el colegio. Ahora te tocaba aplicar lo que lo aprendí en el colegio sola, acá. Pero no me había dado cuenta, sino hasta después. Resulta que llegamos acá, a otro colegio, y mi hijo, el primer periodo fue cuadro de honor, súper en las materias, o sea, los dos. Pues, pues, de por sí también, este proceso lo tuve también con Nicolás. Nicolás estuvo, fue en el jardín de ese, en el jardín de ese colegio. Y acá, cuando llegamos, los dos, no sé, el primer periodo, muy bien. De pronto, cuando el segundo periodo me empiezan a llegar notas, los tickets que ponen los observatorios al niño del colegio, y tickets y tickets todos los días. Y un día me escribe en la agenda, porque yo estaba firmando la agenda, y escribe a mi hijo, Antonio, sácame de este colegio, pero así, con la letra. Y yo ya lo sentía, tensionado, y yo, pero ¿qué es lo que pasa? Empecé a ir a hablar en el colegio, empecé a revisar, con la psicóloga, con todo tal. O sea, pero ahí fue donde yo me di cuenta, y yo dije, no, o sea, esto no puede ser parte del colegio. Esto tiene que ser parte de la casa, esto tiene que ser parte de mía. Porque a pesar de que yo en la casa estaba haciendo cosas, y entendí su frustración, entendía sus temas, después cuando hablé con los del colegio, yo decía, sí, definitivamente, no. Entonces, el colegio, hubo un cambio de colegio, primero. Y segundo, yo empecé a pensar, bueno, yo no voy a tener el colegio de Bogotá en todas partes del mundo. No sé en qué momento me voy a mover yo de acá. Y empecé a investigar por internet. Y entonces, investigando, me encontré el método de paternidad efectiva. Y este método, entonces, cuando tú compres el curso, empiezas a aprender cómo ser consciente y qué recursos puedes tener tú para lograr no ser reactivo. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Qué empezó a pasar? ¿Cómo era el antes y el después, por ejemplo? Para tener un contraste claro. Ok. El antes, como les decía, groserías, gritos. Malestar. Sí, digamos que de parte de ellos, de parte de nosotros. Yo, bueno, de mi parte, yo siendo una mamá más con el pensamiento de que veníamos de controlarnos. Yo lo que estaba haciendo era guardando, guardando, como todo eso. Bueno, listo. Esta vez, respira profundo y voy. Y ok, es su momento. Dejándolo pasar. Dejándolo pasar. Exacto. Dejándolo pasar y... Pero ya, de pronto tenía el momento... Tenía el momento de... La última gota de la... Que rebosa. No tenía nada a la taza ya. Que rebosa el vaso. Y explotaba ya fuerte. Entonces, ya era gritos y era echando absolutamente todo lo que no... Lo que me había guardado antes. Y tu esposo en todo este proceso, ¿qué? Papel y jugó. También, digamos que él también aprendió un poco a hacer... Pues él era más reactivo en el momento, ¿sí? Él era más reactivo en el momento. Cuando yo empecé en este proceso, pues... Digamos que él no creía, pues decía, no, a los niños hay que... Pegarles. Pegarles. O sea, a mí me enseñaron que llegué. Pegarles, obligarles. Que trancarles, que trancarles. Es lo que siempre todos nos hemos dicho, si a mí me educaron así, porque yo no puedo educar a mis hijos así. Y efectivamente la consecuencia... O sea, yo en estos momentos... Esa política o ese pensamiento es para educar a un hijo el día de hoy, no para el futuro. Lo que tú tienes hoy me hace caso ya, pero la consecuencia para el niño al futuro es diferente, es otra. ¿Cuál es la situación actual en tu casa? Ya, digamos que en estos momentos estamos... Hay una conexión entre mis hijos, pues en mi familia hay una conexión. Nosotros ya, pues entiendo cuando ellos llegan y si llegan estresados y empiezan a gritar, entonces ¿qué pasa? Dejo que descarguen. Ok, te escucho, estoy conectado, te estoy entendiendo, te estoy escuchando, estoy contigo, ¿sí? Estoy conectando contigo. Y después de que descarga, entonces ya es la situación, ok. ¿Qué crees que pudo haber pasado? O ¿cómo podemos solucionar el tema? ¿Sí? Como empezar ya con diferentes técnicas que el método te da. Entonces, o dar opciones, o pues, listo, te entiendo y de pronto lo único que en ese momento necesita es un abrazo, porque se peleó con su amigo. Entonces, lo único que necesita en ese momento es el abrazo. Entonces, yo el abrazo, listo, mi amor, pasó. Ahora, ¿qué crees que puedes hacer? Entonces, no, mami, le quiero hacer una carta a mi hijo, a mi amigo, o le quiero dar un dulcecito, porque él lo hirió, por ejemplo. Eso con él y contigo, como mamá. Y yo como mamá. Entonces, ya no te aburruma tanto de eso. ¿Qué pasa? Que yo ya aprendí a no engancharme con sus temas ni a tomármelos personal. Yo aprendí que efectivamente son sus problemas, que yo estoy ahí para guiarlos, para apoyarlos. Y no me engancho, si él va a llegar a gritarme, ya sé que no es conmigo, ya sé que es porque él tiene un tema personal y que lo que yo tengo que hacer es simplemente apoyarlo, guiarlo, ser empático con él. ¿Cuánto tarda, o cuánto tardó en tu caso, me imagino que no fue de la noche a la mañana, entre leer el método y empezarlo a aplicar para ver los resultados? Tu hijo en este momento tiene, además, el mismo diagnóstico, funciona completamente diferente, o es un proceso, un camino largo. Bueno, yo en esto tengo año y medio más o menos, en el proceso, digámoslo así, llevo un año y medio. No solamente ha sido el método, sino también definitivamente uno necesita un apoyo, un coach, un facilitador del método que también te oriente. Porque efectivamente el método te da pautas y cosas, pero uno muchas veces no sabe cómo aplicarlas. Entonces, el acompañamiento también fue muy importante en este proceso. Sí, o sea, en estos momentos yo digo, también puede volver a fallar. O sea, también eso es algo que tenemos que tener en cuenta y es que no soy perfecta. No soy una mamá perfecta, no soy una mujer perfecta, ¿sí? Somos infalibles. Sí, somos humanos. Ok, entonces, cuando tú eres consciente de eso y lo tomas como, ok, esto fue lo que me pasó, y tomas conciencia, lo trabajo, seguramente ya la próxima vez no te va a volver a pasar. Si vuelve a pasar, ok, volvió a pasar. Pero ese es un proceso de ser consciente día a día, de observar. Primero tienes que observar a tus hijos realmente ellos, pues, cómo son para tú entenderlos, meterte en su mundo. Y después observarte también, ¿no? Ok, cuando ellos tienen este proceso, ¿yo qué siento? ¿Qué pasa en mí? Entonces, al ser consciente de eso que pasa en mí, ok, lo trabajo en mí y no se lo voy a votar a ellos. Y cuando ellos también tienen sus temas, los dejo que lo trabajen. Pues yo creo que aquí el mensaje claro es que la mayoría de las veces somos nosotros y no ellos. Así que. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias por compartir la historia hoy en nuestra vida real. Pues definitivamente un caso que genera identificación en muchos. Vamos a ir a la pausa. Nosotros ya venimos para hablar además del método de paternidad efectiva, cómo desactivar ese patrón reactivo que traemos todos como por allá adentro y que explota incontrolablemente. Incontrolablemente, porque vale la pena intentarlo sobre todo por ellos, ¿no? Y pues por la tranquilidad de nosotros de poder disfrutar esta etapa de padres. Muchísimas gracias. Nos vamos al corte con el dato y nosotros ya regresamos. Gracias. El dato en Paso a Paso dice, el objetivo de ser un padre efectivo es ser un padre sabio. Sea un papá consciente, despierto y estratégico. La sabiduría se define como el conocimiento puesto en acción y eso se logra solo a través de la práctica. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Ana, Sofía y Matías están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden Paso a Paso arroba telemedellín.tv Es el correo para que nos envíen sus videos, sus fotografías y las grandes citas pequeñitas. Hoy hablamos de ser padres efectivos, no ser tan reactivos. Y ya llega a nuestro ser el experto en Paso a Paso. Está con nosotros Julián Sierra. Julián, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Julián, ¿cómo estás? Parental, facilitador del método paternidad efectiva y papá de? Sebastián Isaac. Sebastián Isaac. Bueno, bienvenido. Gracias. Julián, empecemos por ahí. ¿Qué es eso del método de paternidad efectiva? ¿Es como otro estilo de crianza? ¿Es otra corriente? ¿Eso cómo aparece? ¿Qué integra? ¿A qué le apunta? Bueno, en realidad todo este tema que tratamos de disciplina positiva, de crianza consciente, de crianza respetuosa, todo está relacionado. Creo que para empezar el proceso sería la crianza consciente. Luego de que uno es consciente puede pasar a una crianza respetuosa. Y luego de que ya tienes instaurado esa crianza respetuosa, pasas a ser un padre efectivo, que es el padre estratégico. O sea, que ya empieza a actuar con unas estrategias que lo lleven a resultados efectivos. Eso responde a la pregunta de qué es un padre efectivo, pero qué es un padre reactivo, que somos la mayoría. Ok, los que ya me conocen han visto que siempre traigo algo visual como para que nos quede la imagen o el concepto de lo que queremos ver. Entonces, pues si me lo permiten, pido pues al CED que tomen como un plano general para explicarles qué es un padre reactivo, que sería esto, y un padre efectivo, que sería esto. Ok. ¿Cómo que lo he entendido? Claro. Espero que haya quedado en la imagen. No le volvemos a dar otra reacción. Ahí ya fue efectiva. Ahí fue efectiva. Ok, con eso quiero explicar que el padre reactivo es el que tiene esas reacciones ante diferentes situaciones de forma brusca, descoordinada, a veces altera la armonía del ambiente. Impulsiva. Y casi siempre hace daño o estropea algo que está alrededor. En este caso, pues perdiste tu compostura y casi quejas caer la tabla. En cambio, el padre efectivo es aquel que está presente, no está ausente, está conectado, está preparado y puede responder. Este es el que tiene respuestas coordinadas. Y creería yo, pues aquí basados en el ejemplo, está anticipado, claro. Exactamente, tú sí vas a decir yo. Exacto. Y además porque él copió. Él ya vio primero que había reaccionado, que alguien había reaccionado. Y al copiar esa reacción, él puede tomar otras adaptaciones en su vida y así puede responder efectivamente. ¿Hay otras maneras de reaccionar frente a los conflictos cotidianos que nos plantea y nos pone ahí de precedente la maternidad y la paternidad? ¿O solamente somos efectivos o reactivos y no hay más? Bueno, hay un ciclo de la paternidad reactiva que todos los vivimos y es que, por ejemplo, das una orden, ¿sí? Esperas pues que tu hijo... Reaccione. Pues sí, acuda o reaccione a su orden. Que sea efectivo. Sí, pues ya le hablé, ya le hablé. Pero lo normal es que eso no pasa, entonces vuelves y repites, insistes, a veces de forma paciente, amorosa, como pidiendo el favor. Cuando ya no funciona, ya insistes con más fuerza. A la una, a las dos. Luego ya empiezas a amenazar y ahí es cuando, pum, explotas. Explotas y después de esa explosión, que puede ser de muchas maneras, puede ser de forma de grito, amenaza, pela, pela, qué sé yo, viene la finalización del ciclo, que es que el papá siente culpa, se siente culpable. Y a partir de esa culpa es que empieza a utilizar herramientas del padre reactivo, que son el castigo y el premio. Que estas dos herramientas en realidad en el corto plazo nos funcionan perfecto, pero a largo plazo estamos enseñando a los niños a ser comprados y a reprimir. O sea, son muy eficientes, pero poco efectivos. Exacto. Algo así. Son eficientes en el corto plazo. Sí, sí, funcionan de una, eficientes. Exacto. Pero efectivas. Julián, pero ¿por qué somos entonces reactivos? O sea, ¿cuál es el origen de esa reacción? Porque siempre nos comen por sorpresa. Ese es el principio. ¿Y por qué es esa la generalidad? O sea, porque la mayoría somos reactivos y ¿por qué no traemos el chip de ser efectivos? ¿Por qué no es lo contrario? Bueno, en realidad es porque esto es aprendido y está en nuestro inconsciente y pareciera que lleváramos sangre en las venas, pero en realidad desde pequeños estamos cargando pólvora. Entonces, al llevar pólvora desde pequeñitos, cualquier chispa hace que explotemos. ¿Qué nos carga con esa pólvora? ¿La manera en la que nos educan? Tiene que ver con la inteligencia emocional y es que desde pequeños nos enseñaron a reprimir y a bloquear nuestras emociones y todas esas emociones quedan dentro de nuestro cuerpo, que se van sumando a través del tiempo y cualquier cosa, algunos, la chispa puede ser diferente. Es que yo recuerdo tanto el y a mí no me conteste. Exacto. Que quedaba uno desbaratado. Exacto. Y los niños no podían expresar sus emociones. Le reviento esa boca. Estaba prohibido. Entonces, viene desde primero de que cargamos pólvora. Segundo, que venimos con un patrón que lo hemos aprendido desde pequeños porque lo vimos desde bebés, cómo reaccionaban nuestros papás, lo vimos en la televisión y se instauró en nosotros. Entonces, claro, la reacción surge es cuando estamos en momentos de peligro, en realidad, porque en realidad veo a todas las mamás a las siete de la mañana corriendo con el niño. Está pensando es en el miedo que va a llegar tarde el trabajo y está en un momento en que tiene que salvar su vida. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que reaccionar porque la reacción en realidad sí es buena, pero en momentos para salvar tu vida. O sea, de forma inconsciente, pues venimos de una evolución donde antes teníamos que estar expuestos, o bueno, los hombres de esa época tenían que estar expuestos a la selva. Entonces, claro, tenían que estar las reacciones disparadas. Siempre alerta. Hoy día, pues en un mundo donde en realidad no estamos frente al peligro continuo, esas reacciones no son funcionales. Además, en estos días, Leo, yo no sé si usted recuerda, veíamos un video del Banco del BBVA que tiene unos expertos en crianza geniales que hablaba de la obediencia, ¿no? Que sí es bueno hacer que los hijos obedezcan, pero solo cuando es necesario y, digamos, ponen en riesgo su seguridad. Si todo el día estamos pensando en que nos obedezcan como borregos, pues van a perder su capacidad crítica de análisis y cuando de verdad necesitamos que obedezcan, pues va a ser una más. Como decía Carlos González, con el no. Con la autoridad. Y con el no. Con la autoridad que era como la plata. Sí. Si uno la empieza a gastar innecesariamente cuando necesita invertirla en lo que realmente es, en su adolescencia, pues ya no va a tener. Y con el no. Si todo el día les estamos diciendo no, 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 no a las drogas, pues ya qué más me da. Ya no lo gastamos. Se gastaron los no. Sí, hace parte del paisaje. Entonces, pues pasará lo mismo con las reacciones. Hay momentos en los que es necesario reaccionar para que ellos surtan un efecto que es necesario en ese momento. Pero si reaccionamos todo el día, pues perdemos realmente la necesidad y la capacidad de reacción en el momento justo. Así es. Quería añadir a esto lo que me preguntaste ahorita, las formas de reaccionar. Que a veces pensamos que solamente es la primera que es explotando, que es la forma agresiva realmente o violenta que tenemos. Pero pueden haber mamás que digan, no, pero es que yo no le pego a mi hijo, yo no lo aruño, yo no lo estrujo, yo no lo zarandeo. Y bueno, hay otras formas de reaccionar. Que son cuatro. Esta que ya es la más común, que es la de explotar con agresividad, con maltrato físico, maltrato verbal. Está la que es implotar. Que esta es la... Que tragar. La implotar es más delicada que explotar. Porque esta sí es dinamita. Porque aparentemente estás muy paciente y estás tragando y lo estás dejando que pasen las cosas. Te vuelves un papá permisivo. Los papás permisivos son más peligrosos todavía porque se ven como que muy pasivos. No les pasa nada y no hacen nada. Pero cuando entra el estrés o cuando les tocan el botón, que es su chispa, hago un ejemplo. Por ejemplo, en la casa el niño puede llorar y hacer la pataleta que quiera, pero están en el centro comercial. La chispa de ese papá puede ser la vergüenza de sentirse visto que lo estén juzgando. Y ya eso es chispa que lo hace detonar. Yo voy a poner otro ejemplo. Porque el caso aquí, el de Space, fue una implosión. Calcule la magnitud. Como para ponerlo así, ¿de dónde viene el término? El gráfico. Claro. O sea, que estás guardando hacia adentro y la explosión es más potente. La siguiente reacción que tenemos es la culpa. Estamos diciéndole al niño lo que debe hacer, pero cuando falla el niño, entonces viene la palabra mágica que es lo peor que uno le puede decir. ¿Vio? Te lo dije. Se lo dije. Se iba a caer. Entonces hacen sentir al niño culpable o si el niño se quedaba viendo televisión hasta tarde. Yo fallo mucho en eso. No, es muy común. Por eso es la forma de reaccionar. Sí, pues te lo dije. En acercar en cuenta. Si te hubieras hecho cuando yo te dije, si te hubieras puesto la pijama cuando yo te dije, no te habría pasado eso. Sí, porque además eso genera como una sensación de victoria en los papás. Yo tenía la razón. Total, total. Yo tenía la razón. Claro. Llevarnos el punto. Lo sabía. Claro. Y ahí se convierte en un papá ausente porque está descargando la responsabilidad en el niño y le está enseñando para un futuro lo que causa la destrucción en familia y en parejas. Es de que yo empiezo a hablar desde tú eres culpable. Yo estoy triste porque tú me maltratas, porque tú me haces esto. O sea, ya empezamos a asumir la vida desde la víctima. Entonces el papá se vuelve una víctima porque él no tomó su grado de responsabilidad. La responsabilidad del papá era dar la dirección al hijo de que hasta esta hora vemos televisión porque nos debemos levantar temprano para que descanses bien. Pero cuando le dejo la responsabilidad al niño, eso puede funcionar de pronto como una técnica de consecuencia natural en un principio. Pero cuando se lo descargo y empiezo a culparlo a él, entonces le estoy enseñando a que tome esa posición de víctima y cómo victimizar a otros. ¿Cómo ayuda entonces uno al niño a procesar que eso fue una consecuencia natural de no haber hecho caso en el instante sin tener que decir te lo dije? ¿Cómo hacer que él entienda que si lo hubiera hecho cuando uno se lo dijo, tal vez se habría evitado el golpe, la caída, la llorada, etcétera, sin tenerse lo que decir tan explícitamente? Ok, en ese momento es llevarlo como cualquier persona a que se dé cuenta. Que él mismo se dé cuenta, pero no diciéndoselo desde mi sermón. ¿Por qué crees que ocurrió? Bueno, retrocedamos un poco. Exacto. ¿Cómo pudiste haberlo evitado? ¿Qué otras opciones podías tener? ¿Qué puedes hacer en otra ocasión? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿O qué podemos hacer para que tú puedas disfrutar más de ese tiempo? Sin duda es mucho más fácil decir te lo dije. Claro. O sea, es hacer conciencia de que requiere tiempo, no es una cosa fácil de lograr. Y decisión y determinación y persistencia, porque son muchas situaciones diarias en las que se presenta el te lo dije, por ejemplo. Claro, y el te lo dije tiene que ver también con algo que en el método hablamos de cuatro vasijas o cuatro fundamentos, que son el yo sano, que es lo que realmente afecta a todas las personas, y el te lo dije es una afectación de una vasija que se llama la valía. Y cuando yo digo te lo dije me siento valioso, lo que decías tú, o sea, siento que yo tengo la razón y te hago sentir a ti más pequeño y que no sabes. Ser superior ahí. Julián, pero estabas hablando de cuatro, la explosión, la implosión, la culpa. ¿Cuál sería la cuarta? Y la cuarta sería escapar o huir. Evadir. Exacto, es cuando tú te haces a un lado y dices, hágase. Haga lo que se le dé la gana. Exacto, o hágase usted solo, o esto que pasa, esto sí se ve a día. Y todo lo que hemos hecho, el que no haya hecho esto, me tiene que llamar para ponerle una velita. A ver, a ver. Y es que estábamos en el parque o en el centro comercial, el niño no se quiere ir, porque ese es su mundo, el mundo del niño es el juego. Y dice... Ah, bueno, chao. Ah, bueno, chao, yo me voy. Yo me voy sin usted. Usted llega solo a la casa. Ay, yo pensé que iba a tirar la pelota. ¿Quién no ha hecho eso? Me voy, porque ese es el último recurso que tiene el papá para poder seguir, porque claro, el niño va a sentir miedo quedarse solo y bueno, se va a ir. La desprotección. Y a partir de ahí, el niño aprende, incluso con este dolor, porque es un dolor que se le hace al niño, que con la soledad y con el aislamiento yo puedo maltratar a otros. Y es ahí cuando, por ejemplo, hay también problemas de pareja. Ay, no, Julián, me estoy sintiendo tan mal. Sí, sí, sí. Entonces me aíslo y te dejo solo para que sientas que sin mí no puedes. Entonces, ¿qué hace uno? Por eso es que hay tantos ex. Lo carga y se lo lleva. Sí, no, y tengo que decirlo. Yo, o puede que unos tengan una forma de reaccionar, pero podemos pasar por todas. ¿Sí? Sí, sin duda hice un recorrido por cada una de ellas. Y en realidad es eso, porque es ahí donde nos damos cuenta de que necesitamos recursos. Más recursos, cada día llenarnos de más recursos. Y no solamente los recursos, porque hay algo que estamos viviendo hoy día los papás y es el síndrome de padres bombardeados. Y es de que hay mucha información, muchos cursos, muchas metodologías. Están las abuelitas, aparte de eso. Muchos programas de televisión. Muchos programas de televisión. Ah, no, somos el único. Sí, eso debería ser nacional ya. Entonces el papá entra en una confusión. Que un día se para en la firmeza y otro día desde el amor o desde la amabilidad. Y el niño termina también confundido. Un día me dice que soy su príncipe, que soy su rey. Y el otro día me está diciendo que soy un grosero, que soy un bueno para nada. Que soy el culpable de todos los daños de ella, de que por eso no puede trabajar, de que por eso llega tarde. Entonces el niño entra en una confusión y empieza a tener unos comportamientos que se vuelven también inadecuados. Unos aislamientos, una desconexión desde pequeños. Entonces esto nos lleva a que los niños que están expuestos a altas dosis de adversidad o de reacciones en el futuro tienen, está comprobado científicamente. Lo digo por una pediatra estadounidense que se llama Burk Harris, no sé si la han escuchado. Ella hizo un estudio de los efectos de la adversidad de los niños y maltrato infantil en el largo plazo. Y se dio cuenta de cómo se afectaba la fisiología, el cuerpo y el cerebro. Y hay unas partes del cerebro específicas que se afectan con estas reacciones y que los niños son más sensibles por ser más pequeños. Y aparte de eso, porque su corazón incluso late más rápido que el de los adultos. Estaremos a tiempo de cambiar el futuro. Vale la pena intentarlo. ¿Cómo? Haciendo conciencia, ejerciendo una paternidad efectiva. Tips, recomendaciones, pues al regreso. Porque todo esto, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se pone en práctica? ¿Por dónde empezamos a intentarlo? Lo descubrimos después de las grandes citas pequeñas. Grandes citas pequeñitas. Esta se da en una conversación con una vecina. Juan David, ¿a dónde te fuiste a pasear en tus vacaciones? Ah, yo me fui a un país muy lejos, muy lejos. Sí, ¿a dónde? Por allá donde vive mi abuelo, ¿no? Muy lejos, muy lejos, muy lejos. Sí, ¿cómo se llama ese país? Barbosa, barbosa, pero muy lejos, muy lejos. Juan David, a sus cinco años nos comparte esta grandecita pequeñita. Nosotros ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Paso a 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 Paso. Ángel y Benjamín están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Seguimos hablando acá de ser padres efectivos, de saber cómo reaccionar. ¿Preparado, Julián? Bien, ahí lo vi bien, ahí lo vi bien. Muy bien, lo que todos queremos escuchar son los tips y las recomendaciones para lograr padres efectivos y no reactivos, como ya entendimos que lo hacemos, porque traemos una historia, porque era la manera tradicional de educar, porque así nos educaron, porque posiblemente funcionó en su momento, pero con los estudios, los avances, que se ha demostrado que eso sin duda genera consecuencias a largo plazo en nuestros hijos, que podemos evitar todavía, era la pregunta con la que nos fuimos al corte, estaremos aún a tiempo de evitar todo esto en nuestros hijos y de lograr ser padres efectivos, pues aquí está la práctica. ¿Qué hacer entonces, Julián? Y a ver, tomemos nota todos, porque la cosa está complicada. No, pero se puede, hay solución, ¿cierto, Julián? Díganos que sí, sí. Claro, claro, claro. Siempre he dicho que ser papá es muy fácil cuando ya tú has hecho proceso y eres una persona tranquila y has hecho trabajo interno. Y cuando yo decía al comienzo, ya por lo menos pensamos en que estuvo mal hecho, ¿no? Exacto. El camino en sí es un poco largo, pero ya estamos al menos en el punto de partida, que es primero tomar conciencia. Y lo hablábamos en el corte, también hay que empezar por no darnos tanto látigo, siempre decimos, hemos hecho lo mejor que hemos podido con lo que tenemos. Nunca nos levantamos diciendo, hoy voy a ser la peor mamá del mundo, ni el peor papán, nunca ha sido ese nuestro propósito. Tratamos de hacer las cosas bien, pero a veces se nos salen de las manos. Exacto, para eso entonces estamos tomando esta conciencia. El siguiente paso es entenderlo, porque aparte de que conocemos y tenemos esta información, tenemos que digerirlo, entonces entendemos. Para eso tenemos nuestros hijos, que nos sirven para la práctica. A veces vemos a los hijos como si fueran una carga, y en realidad todos los días veo gente inscribiéndose en los gimnasios, queriendo coger cargas para volverse fuertes. Pero desaprovechan en este caso a los hijos, que son una carga en realidad necesaria para ser fuertes emocionalmente, es lo que te transforma. Entonces vamos desde conciencia, entender, la práctica, apenas practicas, sabes que en esa práctica te vas a equivocar, vas a dar dos pasitos y te vas a devolver uno, pero sigues practicando. Es que adquieres ese dominio, ¿sí? Y después de ese dominio lo incorporas, se te hace carne, esa forma de ser. Y cuando lo has incorporado te sale automático, o sea, ya natural. En este momento no podemos decir que naturalmente somos efectivos, porque apenas lo estamos practicando, lo estamos dominando, o apenas lo estamos conociendo y haciéndolo automático para que fluya. No, quería preguntar si esto se puede hacer por pasos, 1, 2, 3, o tips, 1, 2, 3. ¿Por dónde empezamos? Hay demasiada información. ¿Cómo empezamos a tratar de ser más efectivos con los hijos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ok, dentro del primer paso en el que estamos, que es el punto de partida, que es la conciencia de esta generación, porque esta generación está trabajando sin herramientas, porque en realidad no las tenemos, es, en esta conciencia es tomar un registro y hacer una bitácora, ¿sí? Sé que eso a veces a algunos les puede dar pereza, pero cuando tú tienes un registro, una bitácora, puedes entender y conocer cuál es tu patrón reactivo y por qué funcionó. A mí, ¿yo qué hacía? Simplemente anotaba las horas en que reaccioné con mi hijo, anotaba la hora, la condición emocional y física en la que estaba yo en ese momento, cuál fue la situación que disparó ese patrón reactivo y en estado ya tranquilo, ¿qué otras opciones tenía yo? Cuando yo hacía una bitácora y hacía un registro, al final de esa semana podía ver que tenía un patrón y casi siempre los momentos en que yo me disparaba eran a las 11 de la mañana, a la hora del almuerzo o a la hora de salir. Horas pico. Sí, horas pico. Pico y placa pauliana. Y por lo general en un estado emocional y físico de cansancio, hambre y pensando en otras cosas. Es decir, estaba ausente, no estaba presente con el niño. Entonces, cuando ya tienes tú claro esa información que es tuya, yo no te la puedo dar porque es tuya, por eso decimos que el camino al padre efectivo nadie te lo puede dar. O sea, tú eres el que descubre esa sabiduría interna. Con esa información tú puedes empezar a programar y hacer anticipaciones y hacer cambios en tu rutina diaria. Bueno, voy llegando a las 11. Ya te empieza a disparar el patrón reactivo. Se programa. El segundo, para ir rápido, es cuidarte a ti mismo, ¿sí? Es lo más básico. Primero, duerme bien, come bien y ejercítate, ¿sí? Eso es básico. Si quieres ser incluso hasta un buen ciudadano, simplemente duerme bien, come bien y ejercítate. Eso te va a mantener en una energía diferente. Y por último, trabajar la inteligencia emocional, lo que hablábamos ahorita. Es decir, tienes una emoción, descárgala, no te quedes con esa emoción interna porque eso va a dar enfermedades, ¿sí? Hago solamente un paréntesis y es, por ejemplo, a los niños siempre les estamos bloqueando el proceso de la tristeza. O sea, tenemos un problema con el llanto, como que no llores, le damos un bombón para que no llore. Y en realidad los estamos enfermando. ¿Por qué? Porque el niño está reprimiendo esa emoción y todo eso queda interno. Incluso se puede notar que enfermedades que empiezan desde la glándula lacrimal hasta el pecho. Niños que tienen sinusitis, asma, problemas respiratorios. Y es porque simplemente no lloraron. No las sueltan. No lloraron. Y llorar es llorar bien, no es, no, no, no me está pasando nada o se calma. Cuando lloras bien, tienes que llorar desde el vientre. Que se mueva el estómago para que fluyan. Si no, se queda toda esa secreción. Y partes de pequeñas cosas como cuando se aporrea, no, no llores, no pasa nada. Si te duele, llora. Hay que ser valiente, hay que ser valiente, hay que ser guapito. Y así con todas las emociones, con el enojo, con la rabia, con la ira, tienes que buscar qué lugares y en qué cosas puedes expresarlas y sacarlas. O sea, que puedas descargarlas. Porque si te quedas con eso, antes vas a enfermar y vas a entrar entonces en la otra reacción, que es la implosión. Pero es que este tema de ser efectivos nos sirve no solamente como padres. Es una cosa para aplicación en todos los ámbitos de la vida. La anticipación, el conocernos como personas, saber cuándo reaccionamos, cómo reaccionamos. Que se traduce súper bien en el último paso, inteligencia emocional. Absolutamente. Julián, definitivamente es un método como con muchas aristas, muchos componentes. Todavía tenemos muchos temas por traer a paso a paso que hacen parte del método. Pero quienes quieran estudiarlo, como Mónica, nuestra vida real de hoy, ¿a dónde averiguan, dónde se inscriben, algún beneficio para los televidentes de paso a paso? Bueno, sí. Normalmente este entrenamiento se hace dos veces al año. Ahorita vamos a hacer, o la Fundación Niños de Ahora, que son los que dirigen este programa, van a hacer el lanzamiento entre septiembre y octubre, va a estar este programa. Vamos a hacer un curso introductorio que es gratuito y luego es un entrenamiento avanzado, donde están todas las herramientas, todas las estrategias, técnicas, más de 20 técnicas específicas. ¿Dónde nos enteramos de todo esto? ¿Alguna red social? ¿Instagram, Facebook? Los que estén interesados pueden escribir en el WhatsApp, 300-462. ¿Lo podemos copiar ahí en pantalla? 300-462. 5484. 5484. Ahí directamente al WhatsApp se comunican. Sí, pueden dejar que estén interesados y se les envía cuando esté listo todos los videos gratuitos. Estos tips y estas recomendaciones, ¿ustedes las postean en algún lugar? Hay redes sociales de Niños de Ahora. Ok, Niños de Ahora. Así los buscamos. Sí. Igualmente, nosotros hacemos facilitaciones o sesiones de facilitación, porque sabemos que esto es un proceso de acompañamiento. Personalizados. Personalizado también para las personas, porque cada familia, cada persona es diferente y tienes unos retos que son específicos. Perfecto. Para esto, los que estén interesados, me pueden escribir ahí que están interesados de pronto de tener una sesión estratégica gratuita. Julián Sierra, perfecto. Listo, Julián. La información de hoy, ya nos están aquí despidiendo, la vamos a postear, porque hay unas imágenes chéveres con todo el proceso que hacemos cuando nos volvemos padres reactivos, por donde pasamos, que podemos compartir en redes sociales y, por supuesto, ahí pondremos la manera de contactarse con Niños de Ahora, Paternidad Efectiva. Julián, muchísimas gracias. Y por aquí volverá, sin duda, muchos temas que faltan por llegar, como decía yo, al sol de paso a paso. A ustedes, chao, chao. Nos volvemos en contra. Nos vemos. Muchas gracias. A ver. Las pelotas. La pelotas. La pelotas.